¡Hola Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 14 de mayo de 2018 y este lunes, que como bien sabes, es un inicio muy poderoso por tu signo, estarás viviendo una nueva onda energética cargada de múltiples posibilidades. Recibirás noticias prometedoras que te animarán a seguir insistiendo en la búsqueda de un empleo mucho mejor pagado y en consonancia con tus necesidades personales urgentes, tu capacidad y facilidad para transportarte. En el tema del amor, es un día muy especial para la comunicación efectiva, en el cual tus palabras caerán en oídos receptivos y tendrán una repercusión admirable y positiva, así que no desaproveches este día para decir todo lo que sientas. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, tu salud recibe ahora un buen impulso planetario y empiezas a cosechar los frutos de tu dedicación pasada. El esfuerzo puesto en tu mejoramiento personal, los cambios introducidos en tu estilo de vida y alimentación en general, ahora se materializarán perfectamente, así que no decaigas. En cuanto al trabajo, tendrás pronto una oportunidad excepcional de exponer tus puntos de vista y tus compañeros de trabajo y superiores te prestarán muchísima atención. No te sientas con temor al dar una explicación o a efectuar una presentación laboral, porque créeme, la gente va a acabar siguiéndote, pero debes dar el primer paso. Si estás sin trabajo, por lo tanto, aplícalo también, porque es un excelente día para encontrarlo o acudir a una entrevista laboral. En cuanto al dinero, tus relaciones sociales serán muy útiles este lunes y existen muchas probabilidades de sacar adelante un proyecto económico estancado o una inversión que estaba medio paralizada. Acude a tus amistades influyentes y descubre grandes cosas. En cuanto al amor, rodéate de condiciones adecuadas en tu hogar y prepara una cena íntima si vives solo o sola con tu pareja o escápate a donde puedas estar solamente con la persona a la que quieres. Hoy es favorable para las reconciliaciones, reafirmar promesas amorosas, cumplir las del pasado y pasarlo fantásticamente bien. Si sigues soltero o soltera, antes de que termine este mes de mayo estarás viviendo una intensa aventura sentimental, pero muévete. Si no te mueves, ¿quién va a venir? Tu nivel energético de hoy es muy alto. La situación positiva que debes aprovechar es tu primera impresión que te indicará lo que debes de hacer o decir en un momento determinado. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tu intuición y no atender los sentimientos profundos que emanan de ti. También cuidado con hablar demasiado o publicar cosas personales en los medios sociales porque podrías tener algún conflicto interior. En cuanto a las compatibilidades, se auguran muy buenas relaciones con los signos de agua, sobre todo escorpio y piscis. Asimismo, con capricornio, sagitario y géminis, que son de elementos dispares, hay una muy buena onda de tu parte. En lo negativo, podría surgir alguna tensión con el signo de libra, así que procura hoy no discutir con libra. En general, hay muy buena onda de compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es un poco menor, pero nada destacable. Sabes que puedes lograrlo absolutamente todo, pero tienes que activarte y poner voluntad y mucha fe. Solo así se logran los grandes sueños. Disfruta de tu día, géminis. Hasta mañana.